hola amigos bienvenido a huerta verde hoy les voy a hacer un vídeo de cómo hacer una maceta de neumático llantas y pues los materiales son la llanta un cuchillo una navaja para cortarla y ya sea un gis una crayola para marcar el diseño como la quieras bueno seguimos bueno pues ya la he marcado como pueden apreciar aquí van las líneas esta maceta la voy a hacer de picos también puede ser como tipo óvalo bueno vamos a seguir con el siguiente con lo siguiente que será cortarla y pues vamos bueno amigos pues ya la hemos cortado y pues como pueden ver pues así queda mira ahora lo que vamos a hacer es voltearla esto es lo más difícil verdad pero bueno si lo vamos a lograr en voltearla bueno seguimos con el siguiente paso bueno amigos pues como pueden ver ya la he volteado con un poco de fuerza y así queda ya éste le recomiendo nada más lavarla con este un desinfectante o con jabón y porque pues ya ven que las llantas andan por todos lados verdad y pueden agarrar algo y pues es lavarla y pues lista ya que esté lavada ya está lista para ponerle el sustrato verdad su tierra y pues para ya sea ponerla la planta verdad ya sea de jardín o sea pues hortalizas verdad bueno pues esto es todo y yo les recomiendo a que reciclen verdad como yo que estoy reciclando las llantas y pues para ponerlas en mi huerto y pues yo los invito verdad y además es algo que se ve muy bonito más si las decoran las pintan y pues espero y les guste mi vídeo y hasta pronto